Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a reaccionar a la noticia del momento Necky se separa de Bancolombia vamos a leer el comunicado oficial, fuera de ello vamos a interpretar lo bueno, lo malo y lo feo que tiene esta separación y vamos a ver las tres I's que nos trae esta nueva noticia así que si quieres ver todo este contenido, nos vemos después de este intro vamos ahí Antes de ir directamente a leer esta noticia tan polémica quiero aclararte algo, si no tienes un conocimiento muy profundo de qué es Necky Bancolombia cómo fue su historia y cómo impactó el mercado te dejaré aquí un vídeo explicándote paso a paso cómo se creó Necky cómo está compuesta y todo lo que requieras saber para entender este vídeo que vamos a ver a continuación por otra parte, si quieres aprender a utilizar Necky para ir a retirar encajeros y muchas más opciones y funcionalidades que están a tu disposición te las dejaré también aquí en este lado así que no siendo más, vamos directamente a leer estas noticias y aquí ya tenemos la noticia de Bancolombia ofrecida por Caracol Radio Medellín que la encontré en Twitter, así que se les agradece a ellos dice de la siguiente manera, se las estaré dejando por aquí para que también la puedan ir leyendo dice Bancolombia 14 de diciembre del 2021, Medellín, Colombia Bancolombia anuncia autorización para la separación del negocio de Necky la junta directiva en su reunión en la fecha impartió su autorización para separar legalmente el negocio de Necky de Bancolombia SA Sociedad Anónima para estos efectos se adelantará el trámite de constitución de una compañía de financiamiento ante la superintendencia financiera de Colombia a través de la cual operará Necky como establecimiento de crédito 100% digital, o sea un neobanco la autorización de la junta directiva considera igualmente la creación de otros vehículos no financieros que permitan apalancar la evolución de Necky y habilitar y prestar soluciones tecnológicas y de servicios a nivel regional, no solamente para Colombia sino también en varios países que están incorporados en Necky como podría ser Panamá Necky es la plataforma digital del grupo Bancolombia que ofrece a sus más de 9,7 millones de clientes en Colombia una experiencia de servicios y movilizaciones de recursos de manera ágil adaptada a sus necesidades y estando presente en su cotidianidad este es el comunicado oficial que nos ofrece Bancolombia de la separación de Necky como apreciamos en la noticia es un poco complicada de entender en algunas cosas pero lo que deja claro es la separación de Necky de Bancolombia y esto no tiene que asustar a las personas porque muchas personas están pensando si Necky deja de ser parte de Bancolombia pero no del grupo Bancolombia y mucho menos del grupo Sura que son los mayores accionistas de esta compañía lo que van a hacer es tratar de ganar un poco más de campo para ellos que explicaremos en un momento en lo bueno, lo malo y lo feo pero no se preocupen que van a seguir siendo parte del mismo grupo Bancolombia el grupo Sura y sus servicios por el momento y por lo que vemos no se van a ver afectados y desde mi punto de vista personal tendrán algunos cambios pero no van a ser tan abruptos como muchos promulgan así que vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo antes de ir directamente a ver lo bueno, lo malo y lo feo quiero aclarar que esta es mi opinión personal de los estudios que he hecho de economía, finanzas y un poco del marketing sobre este tipo de aplicaciones y sobre la economía en general así que cualquier punto de vista que dé voy a tratar de darles desde el punto más objetivo y sin tener ningún rezago de lo que yo piense de Necky Bancolombia sino mi propia vivencia y lo que he experimentado con esta noticia y hablemos de lo bueno, lo bueno viene a ser la independencia que va a ganar Necky al separarse de Bancolombia porque sí, obviamente va a ganar muchas cosas más constituyéndose como una compañía de financiamiento aparte de Bancolombia pero esperen, no se va a separar de Grupo Bancolombia eso lo vamos a ver en la parte más adelante pero inicialmente quiero enfocarme en esta independencia ¿a qué hace referencia? hace referencia que Necky para cualquier tipo de proyecto cualquier tipo de plan para financiar PIMS o pequeñas empresas tenía que pasar por la junta directiva de Bancolombia tenían que aprobar la idea que ellos dieran o el proyecto que estuvieran planteando y eso requiere tiempo y en la economía y en el mercado el tiempo es dinero y si tú no llegas a ofrecer tu servicio pronto alguien más puede hacerlo y perder ese público esa demanda de personas que requieren ese servicio por ello Necky se separa busca una independencia total que solo su junta directiva, su director Andrés Vásquez puedan analizar el mercado de la mejor forma y ofrecer un servicio rápido por ello creo que es algo muy bueno que le va a pasar a Necky la separación de Bancolombia pero ahora veamos qué es esto malo y qué es lo feo y vamos a hablar de lo malo lo malo es la incertidumbre la incertidumbre que va a generar en el mercado y en la sociedad esta noticia de que Necky se separe porque sí, he notado que muchas personas creen que entonces van a empezar a cobrar en los cajeros para sacar o que cada transacción va a tener un costo o que Necky se va a volver malo porque ya no va a ser parte del grupo Bancolombia y todo eso es falso lo que sabemos es que Necky se va a separar porque quiere mejorar para sus usuarios quiere ofrecer servicios que como está actualmente constituido dentro de Bancolombia no podía hacerlo y como compañía de financiamiento por aparte pues va a poder ofrecerlo va a poder mejorar para ti y para mí y eso es lo que sabemos hasta este momento no podemos buscar especular algo que no va a ocurrir y no creo que Necky personalmente vaya a separarse solamente para dañar el mercado que ya tiene más de 9,7 millones de usuarios así que lo malo es esta incertidumbre así que ten un poco de tranquilidad no te preocupes Necky solo busca cambiar no se va a separar de Grupo Bancolombia no se va a separar mucho menos de Grupo Sura entonces tranquilo va a seguir siendo una agencia que va a estar respaldada por muchas compañías reconocidas en el mercado y ha llegado el momento de hablar del punto más polémico de todos y es lo feo que hace referencia a la última de las tres I que vimos la primera fue independencia lo bueno la segunda fue incertidumbre y la tercera I de lo feo la inestabilidad por los especuladores ¿qué ocurre? resulta que desde que salió esta noticia he visto muchos videos y personas especulando tanto de forma negativa como algunos de forma positiva pero realmente soy sincero he visto más de forma negativa ¿con qué fin? con el fin de asustar a los usuarios de Necky y tengan en cuenta algo los especuladores hay de dos tipos voy a hablar del más normal y del oculto el que muy pocos hablan el normal es aquel especulador que sin tener un conocimiento a fondo de lo que está pasando por temor porque es muy adverso al riesgo esta persona empieza a decir que no, que saquen su dinero que Necky se va a acabar que Necky está inestabilizándose y entonces empieza a generar un pánico financiero a las personas y que cometan errores que no son por otra parte están los especuladores que lo hacen con un fin económico con el fin de que los miembros de Necky Bancolombia pues en este caso nosotros que somos los usuarios nos pasemos a otras plataformas y les genera una ganancia a esas plataformas o en su defecto solamente para hacer quedar mal Necky por algún problema que tuvieron personal con la aplicación que no tuvo solución por X o Y motivo o que les están literalmente de algún modo beneficiando por generar este tipo de inestabilidad en los usuarios así que esto diría que es lo malo todo lo que vendría a ser la especulación lo que vendría a ser la inestabilidad que veremos en el transcurso de los meses por esta noticia y al punto de que Necky ha tenido que salir a decir algo al respecto de estas especuladores que les están generando mucho terror a los usuarios vamos a leer esa noticia en un momento y aquí tenemos la noticia de Necky salió el 16 de diciembre dos días después del comunicado oficial debido a toda la inestabilidad que se generó y a toda la polémica causada leamos lo que dice Necky Necky dice para Necky vienen nuevas oportunidades de crecimiento y mejora nuestra app servicios y funcionalidades seguirán estando ahí para nuestros 9,7 millones de usuarios como nos gusta sin cobros ustedes son el motor para seguir promoviendo posibilidades de desarrollo en nuestro país mantenemos nuestra propuesta de valor de ser un banco 100% digital o sea un neobanco y nuestro espíritu innovador y emprendedor con esto Necky lo que busca es dejar claro de que no van a generar nuevos cobros de que van a tratar en el 100% de mantener su visión de empresa de no generar ningún tipo de cobros de estar para los usuarios y tratar de ayudarlos obviamente también tiene un objetivo económico porque todas las empresas funcionan con este fin pero también buscan escuchar a sus usuarios este feedback con el fin de tranquilizarlos de decirles oye no te preocupes esta separación es para mejorar y tratar de darte literalmente como dicen ellos planes de financiamiento a tu ritmo que te puedan ayudar en todo el desarrollo de tu empresa pequeña grande o mediana así que espero que te haya gustado mucho este video si te gustó por favor deja un fuerte like y suscríbete a mi canal que eso me apoya muchísimo recuerda siempre estoy para tratar de solucionar dudas así que abajo en la descripción o en los comentarios puedes preguntarme lo que quieras estoy para ayudar además si quieres escucharme hablar de temas de economía finanzas un poco de teoría económica que me encanta déjamelo saber en la caja de comentarios que eso me apoya muchísimo y me ayuda a crear mejor contenido para ti así que no siendo más espero que te cuides mucho siempre recuerda ir por la sombrita soy LozanoJK y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.